Jujo Jujo Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Gracias. Gracias. Gracias.